Este segmento es presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores y Curits, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta semana, la psicóloga clínica y deportiva y también runner, Fernanda Ortiz. Fernanda, bienvenida nuevamente a la Red Fit, bienvenida a nuestro segmento de running. Como siempre, un gusto tenerla dentro del programa, Fernanda. Pues gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de hablar del deporte que más me gusta y pues nada, gracias por estar aquí, por invitarme. Muchas gracias, Fernanda. Le cuento, pues nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de running de esta semana. Por ahí hemos hablado acerca de los beneficios que tiene el running en cuanto a nuestra salud, pero también tiene muchos beneficios en cuanto a la parte de nuestras emociones, en cuanto a la parte de nuestro bienestar emocional, Fernanda. Por ahí impacta mucho en nuestra autoestima y en nuestra confianza personal, ¿cierto? Claro, correr al ser un deporte aeroico, los estudios científicos dicen de que es un antidepresivo natural. ¿Por qué? Por toda esta neuroquímica que se da en el cerebro, por ejemplo, la liberación de endorfinas, que se produce cuando estamos corriendo y todavía cuando paramos de correr. Ok, súper. Por ahí incluso hay muchos CEOs de varias empresas grandes mundiales que practican el running, porque el running hace que drene mucho estrés a través de esto y también el tema este de las endorfinas, ¿verdad, Fernanda? Claro que sí. Por toda esta neuroquímica, endorfinas, serotonina, dopamina, que se libera en el cerebro cuando estamos haciendo ejercicio, específicamente un ejercicio aeróbico como es correr, pues tiene un gran impacto en nuestras emociones, es un antidepresivo, es un reductor de estrés y pues esto va a ayudar también como en el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, en la seguridad con la que nos enfrentamos al mundo, no solo en el deporte, sino que se traslada esos beneficios al trabajo, a nuestros estudios, a quienes somos como personas en la vida diaria. Por ahí cuando hablamos también de autoconfianza, pues el corredor está acostumbrado a ponerse retos, a trabajar con procesos y alcanzar metas, Fernanda, y por ahí cuando se logran esos procesos y se logran de una buena manera, pues eso genera mucha confianza en la persona también, que puede ser trasladado a otras áreas de su vida también, ¿verdad? Claro, cuando nos involucramos en un proceso deportivo, pues vamos adquiriendo metas poco a poco y eso pues nos va creando un concepto diferente de nosotros mismos, vamos teniendo mayor seguridad en lo que estamos haciendo, también vamos creando mayor fortaleza mental. El deportista va creando mayor tolerancia a la frustración, por ejemplo, así que cuando falla o no alcanza la meta que quería, pues simplemente lo que hace es volverse a poner a entrenar, no se queda, se sobrepone mejor que una persona, digamos, que no hace ejercicio. Incluso cuando uno está compitiendo, sobre todo en largas distancias, y pasa por momentos difíciles dentro de la competencia, el sobreponerse a esos momentos, pues también lo hacen a uno ser una persona más fuerte, también en otras áreas de la vida, ¿verdad? Claro, tenemos que también tomar en cuenta que nuestro cerebro es un cerebro neuroplástico, nosotros aprendemos toda la vida, no solo cuando somos pequeños, y el deporte es un medio de aprendizaje, nos enseña a ser más fuerte, nos enseña a tolerar la frustración, nos enseña a ser resilientes también, y como lo dices, cuando estamos en una carrera de larga distancia, pues ponemos a prueba nuestro cuerpo, nuestras habilidades mentales, y el lograr entrar a la meta nos va a hacer sentirnos, no solo con una gran satisfacción, una sensación de logro, y todo eso pues tiene un impacto en nuestra autoestima y en el concepto que tenemos de nosotros. Y por ahí también cuando hablamos de autoestima, el correr le genera a uno pensamientos quizás de manera inconsciente que ayudan precisamente a esto, a la autoestima, ahora es decir, soy maratonista, estoy en este pequeño porcentaje de la población mundial que ha completado un maratón, soy corredor, soy una persona que corre a tantos minutos del kilómetro, quizás no cualquiera lo hace, entonces esos pensamientos que tal vez inconscientemente uno se está generando, pues ayuda mucho a la autoestima también, ¿verdad? Claro, nuestra visión del mundo y de nosotros mismos se va creando también con el deporte, y como dices, soy maratonista, ¿qué involucra todo eso? Exacto, que no cualquiera se puede llamar maratonista. Cualquiera, entrenamientos fuertísimos, una prueba bastante difícil, y se va a trasladar a quienes son aficionados del deporte, esto se va a trasladar a su trabajo, ¿verdad? Correcto. Se van a enfrentar con mayor confianza a los retos de su trabajo, porque lo que aprenden en el deporte lo pueden aplicar en retos laborales, en retos también de aprendizaje, en retos familiares también. Incluso también cuando uno se da cuenta cómo lo ven las otras personas a uno, cuando uno cuenta sus experiencias como corredor, ¿verdad Fernanda? Es decir, el mes pasado fui a correr un maratón, cuando uno cuenta estas experiencias a amigos, a familiares, uno se da cuenta de la forma en que estas personas lo ven a uno, que lo ven a uno como una persona con superpoderes, por decirlo de una manera, y esto realmente ayuda también a la autoestima. El factor social en el deporte es un factor motivacional también, porque como tú dices, cuando hacemos una carrera, ganamos un premio, o terminamos un maratón, pues las demás personas nos toman también como referencia, o sea, se nos acercan y nos dicen, ahora yo quiero también alcanzarlo, ¿verdad? Y hay una satisfacción personal también el poder motivar a otras personas, lo cual pues tiene un peso también en nuestro compromiso con el deporte, porque nos motivamos más a seguir trabajando, a ser nuestra mejor versión en el deporte, porque ya no solo lo hacemos por nosotros mismos, sino que sabemos que estamos motivando a otras personas, y eso es, nos adherimos mejor al plan de entrenamiento después de eso. Ok, súper. Hablábamos de la confianza personal también, Fernanda, cuando ya somos corredores con cierta experiencia, cuando ya hemos completado ciertos retos, pues también tenemos la confianza de que terminamos un reto y nos podemos poner otro, un siguiente reto, quizás aún más difícil, porque ya tenemos esa confianza en nosotros mismos de decir, yo puedo con esto, yo puedo con el entreno y puedo lograr el objetivo, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que no logran este tipo de objetivos, porque el primer paso sería creer en uno mismo, y hay personas que les cuesta creer en ellos. Sí, yo creo que el primer paso pues es creer que es posible, mientras quepa la posibilidad en tu mente, puedes dar el primer paso. Y claro, los objetivos van a ir creciendo, porque también vamos a ir aprendiendo, y esto, o sea, los estímulos que vamos a ir colocando en nuestro entrenamiento, pues van a ir creciendo conforme vayamos adaptándonos a esos estímulos, y vayamos como creciendo en nuestra capacidad. Entonces, poco a poco vamos a tener más confianza en lo que estamos haciendo, pero esto no se acaba, digamos, siempre hay de dónde aprender, de dónde, igual cuando las cosas no salen bien, en una competencia que fallamos, igual aprendemos, ganamos mayor confianza, toleramos mayor, mejor, las emociones negativas, y nos volvemos a poner a entrenar, y vamos de nuevo. Claro, el deportista es muy resiliente en ese sentido. Es correcto, el deportista está acostumbrado a voltear la situación, a dar a una situación que aparentemente es negativa, quizás en una competencia no logre mi objetivo, pues esa situación que aparentemente es negativa, el deportista está acostumbrado a darle la vuelta y a volverla positiva. Ok, no logré el objetivo, ¿qué pude haber hecho mejor? En qué fallé, en qué fallé mi entreno, en mi alimentación, en mi descanso, y sacar también un aprendizaje, ¿verdad? El deportista está muy acostumbrado a sacar aprendizaje de cuando las cosas por ahí a veces no se logran también, ¿verdad? Claro, aprender de lo que estamos haciendo es ese cerebro con la necesidad de nuevos aprendizajes, también los neurotransmisores que segrega nuestro cerebro hace que nos mantengamos motivados, la dopamina hace que nos enganchemos con un nuevo objetivo, las endorfinas nos hacen sentir esa sensación de bienestar, y pues poco a poco vamos aprendiendo más, y nos va motivando crear nuevos retos dentro de eso. Por ahí también se dice que todo esto que genera el running, esa sensación que uno tiene cuando sale a correr, cuando sale a un entreno, cuando termina una competencia, todas esas sensaciones que uno experimenta hacen que el running se vuelva de alguna manera adictivo, ¿verdad? Así es, los neurotransmisores que se segregan hacen que también no solo disminuya la necesidad, si alguien tenía, digamos, algún hábito nocivo, como cigarro, etc., el deporte disminuye también esos malos hábitos y crea nuevos hábitos en el cerebro. Es correcto, es correcto, súper. Pues como siempre, un gusto al haber estado compartiendo el segmento de Ronnie con usted, Fernanda, le agradecemos nuevamente el tiempo. Si nos pudiera regular, ¿cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla? Claro, pues tengo dos páginas, mi página personal que es fernandartiz.run y ahora me pueden encontrar como Psycho Performance, donde voy a estar compartiendo contenido de psicología deportiva para corredores. Ok, súper. Ahí vamos a estar poniendo ambas redes sociales en pantalla. Agradecemos nuevamente el tiempo, Fernanda, como siempre, un gusto. Este fue nuestro segmento de running. Continuamos con más. Presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. y Curitz, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies.